Daños estructurales que ponen en riesgo estudiantes de la primaria Juan Escutia fueron denunciados por padres de familia y confirmados por el director de la institución en el turno matutino. Tres aulas presentan problemas de cuarteaduras, levantamiento de loseta, inclinación de paredes y desacomodo de ventanales, uno de los cuales está sostenido únicamente por las orillas. En esos salones tenemos ya más de casi el ciclo escolar. Hemos tenido varias reparaciones y desde el 2012 estamos batallando con lo que son esas aulas, ciclo 2012-2013. Yo hice la petición de la notificación, hice hasta un oficio en el que desligaba mi responsabilidad como directivo ante la falta de atención a la petición de que se solucionaran esos deterioros en los salones. Pero ya se vio que siguen deteriorándose los salones, siguen inclinando, más bien las puertas se siguen cerrando, las ventanas se siguen haciendo, pues aplastando, de alguna manera está sosteniendo un poquito que vaya a caer en los niños las ventanales, porque las rejas están sosteniendo de alguna manera el movimiento que se está dando. Indicó que el sistema educativo estatal junto con el órgano federal INIFE acudieron la semana pasada a la institución para evaluar y diagnosticar la problemática estructural. Ellos vinieron a hacer lo que es un diagnóstico más o menos de lo que eran los problemas que se presentaban y el día viernes tuvimos la presencia ya de personal de INIFE, del sistema educativo de infraestructura y se percataron de los detalles que estábamos señalando. Pues ellos dicen que no hay riesgos, pero para nosotros sí existen los riesgos. Yo les decía a ellos que para mí, como director, sí existen los riesgos. El riesgo es que pueda tener algún problema, de que en un temblor ese salón no se pueda abrir o que los ventanales suelten, caigan encima de los niños, porque ya están muy abiertos las estructuras, se está sosteniendo. Pues mira, ahorita hay un problema más hecho en los salones de nuestros niños. Los niños están cuarteados. Desde el año pasado se están como que se están yendo hacia un lado. Las puertas se les atoran, llega a haber algún sismo o algo, pues igual van a quedar adentro, no pueden salir. Sí, el maestro las manda a arreglar el director, pero sí le falta a esos salones más bien. Las dependencias encargadas de que se nos resuelva ese problema no le hacen caso. No le hacen caso y pues que ya metió solicitudes, pero no lo atienden. Que son los salones más que nada por la seguridad de nuestros hijos, que el director está dispuesto, pero es en la secretaría donde no lo ayudan más que nada. Pues están cayendo, se están abriendo los muros y está peligrosa tanto las ventanas como las puertas. Pues no sé, tienen varias cuarteaduras, las losetas están levantando y pues... No, pues están un poco mal, sí, están este... pues como que están cuarteados, ¿no? Y la puerta de la niña de sexto año está... como que se cae y la componen y se vuelve otra vez a... ¡Gracias! 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 ¡Gracias!